Música 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 a la familia a la familia todo el día a la gente a los amigos vamos a terminar para el papá la novedad un gran cantante también con el amigo Carlos Ortiz contás también por ahí contás Marlos vámonos para este que nos están solicitando que se llama El Pobre Yurkito muy cerca así El Pobre Yurkito El Pobre Yurkito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!